Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola Estilocrata, si eres un seguidor habitual de este canal, ya sabes que el verdadero estilo no se trata solo de gastar dinero en ropa nueva, sino de saber cómo usarla con inteligencia. En la moda, esto significa alejarse de las tendencias pasadas de moda, evitar riesgos extremos y extravagancias, y abandonar hábitos que te alejen de la gente en lugar de atraerla. Hoy te daremos una lista de 7 cosas que ningún hombre debería usar nunca. Siéntete cómodo, dale like, activa la campanita y presta mucha atención, porque lo que verás no solo te encantará, sino que también te ayudará a mejorar tu estilo en el día a día. Comencemos. 1. Logotipos grandes. En primer lugar, evita los logotipos grandes en tu ropa. Aunque es cierto que puede ser una estrategia de marketing efectiva, en realidad no aportan nada a tu estilo personal. Recuerda que no eres un anuncio publicitario, por lo que lo más importante es que tu ropa te quede bien y se adapte a tu estilo de vida. 2. Pantalones con estampas. Otro error común es utilizar pantalones con estampados. A pesar de que algunos diseñadores pueden intentar hacerlo tendencia, es importante que sepas que este tipo de ropa no es elegante ni sofisticada. En especial, si se trata de estampados preppy, dibujos pequeños o logos llamativos. Evita caer en esta trampa y opta por pantalones sencillos y clásicos para una apariencia más sofisticada. 3. Camisas hawaianas. A menos que estés en una fiesta temática o en una playa en Hawái, no hay ninguna razón para usar camisas hawaianas. Incluso allí, podrías considerar una opción más sutil y elegante. Las camisas hawaianas son ruidosas y llaman demasiado la atención. Por lo general, son demasiado holgadas y poco favorecedoras para la mayoría de los hombres. Si realmente quieres usar estampados florales, elige algo más sutil y sofisticado. 4. Ropa interior blanca. Esta es una regla sencilla pero importante. Nunca uses ropa interior blanca. La ropa interior blanca es demasiado transparente y tiende a mancharse con facilidad. Además, no es la opción más favorecedora para la mayoría de los tonos de piel. Opta por ropa interior de colores oscuros o neutros, que se adapten bien a tu cuerpo y te hagan sentir cómodo y seguro. 5. Sombreros de malla. Los sombreros de malla, como los que usan los pescadores, son una opción desafortunada para cualquier hombre que busque un estilo elegante y sofisticado. Estos sombreros están diseñados para ser prácticos y funcionales, no para ser estilosos. Si realmente necesitas un sombrero para protegerte del sol, elige una gorra o un sombrero de ala ancha. Estos sombreros son más versátiles y elegantes, y pueden complementar perfectamente tu look. 6. Las botas UG. Aunque fueron diseñadas originalmente para hombres, su apariencia no es muy atractiva fuera del hogar. Si eres un hombre atrevido y seguro de ti mismo, quizá puedas arriesgarte a llevarlas. Pero si no es así, mejor evita el riesgo y mantén tu estilo atractivo. 7. Sandalias con calcetines. ¿Alguna vez has visto a alguien usando sandalias con calcetines y te ha dado una sensación extraña? No estás solo, estilócrata. Es de pésimo gusto usar sandalias con calcetines. Y aunque en algunos lugares del mundo pueda ser aceptable, en Occidente definitivamente no lo es. Asegúrate de mantener tus calcetines ocultos por tus zapatos y pantalones. Así podrás mostrar tu estilo de manera elegante y respetuosa con las reglas de la moda masculina. Amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos consejos de moda. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Si no lo has hecho, pícale a la campanita. No sabes cuánto nos ayudas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.